hola chicos bienvenidos a un nuevo video para este canal y hoy estamos aquí en Bouty81, no, no, le cambié el nombre al canal para que sea más corto bueno, no importa, y hoy bueno, estamos aquí y ya saben lo que vamos a grabar, cierto? un otro video de mi colección, mostrando mi colección de yo que sé, yo que sé, yo que sé, yo que sé y hoy vamos a mostrar mi colección Marvel, si, Marvel, o sea, ya sé, la de George Jurassic World, bueno, Jurassic World, tuve bastante apoyo y yo estaba como, what, o sea, 70 vistas en, bueno, un mes más o menos, perdón a ver, a ver, o sea, no soy un youtuber tan grande, entendí, o sea, soy tipo, uno que tiene 21 seguidores, así que, está bien, está bien, está bastante bien así que dije, bueno, en vez de grabar la parte 2, voy a ser tan hijo de puta para grabar mi colección Marvel así que, bueno, esta es mi colección Marvel y vamos a empezar ya, en serio, porque no lo quiero ser tan rico después tenemos este, bueno, después, hay, tenemos este Rocket que me lo gané, tipo, en las máquinas de, no sé, no sé, como en un juego de piste, pero por tickets, ¿entendés? o sea, este es este Rocket, porque, bueno, Rocket es mi personaje favorito de los gobiernos de la galaxia y, así que, dije, bueno, me gusta bastante, así que, bueno, obvio, mi personaje favorito es de Spider-Man, digo, soy un fan de Spider-Man y, bueno, está muy, muy chido, a ver, y después también tengo este Groot, 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 que lo tengo, bueno, lo tenía desde, 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 en la Comic-Con de, coso, de, de dos meses que fue lo único que fui y la mamita que voy a ir, así que, bueno, y está muy cute, está bien impresora 3D, así que, vale la pena, está muy cute, así que, está buen arduo ah, y eso también es de Marvel, es como algo para cenar, pero yo lo puse acá porque está buen arduo y, bueno, ya vamos al siguiente bueno, ahora tenemos selección de Marvel Lego, que es re poquita, o sea, tengo esta nave de los gobiernos de la galaxia, que no, no es la grande sino que es la chica, y después está basecita, porque bueno, está muy buena, de protetellado y, por, o sea, ya saben, por, porque es bastante chica, igual tiene un detallado que es, bueno, está bastante bueno, bastante buen arduo, a ver, bueno, después tengo este Iron Man, que, 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 era de Avengers de Avengers 3, que está buenísimo porque es alta, o sea, yo de niño me divertía, y como, eh, wey, a veces tenía un montón, pero como era un pendejito decía, o sea, no me gustaban los vengadores, no, y bueno acá tengo la nave de Ultron que de pedo hermano, porque tenía las piezas ahí y dije ¿de qué será esto? y vi la cabeza de un Ultron antes y dije ¡Ultron! Brickwilder ¿cómo construir el Ultron? y bueno, lo construí, gracias Brickwilder que la fuerza te acompañe, o como te llamé, no se ve, no se ve ah y esto está buenísimo porque, voy a abrir, esto dice como hola baby, soy Tony Stark, quiero tomar cerveza te dejes que quiero tomar cerveza no, tío, aparte se me va a arrumar así que ok, esta cámara es Samsung, no sé, no es iPhone pero bueno, eso ya es mi colección Lego de Marvel, así que bueno pasemos a la siguiente cosa ok, ahora pasemos a algo que es un unboxing que es, bueno, el buitre, y le falta otra cosa porque estaba por ahí, pero no, ni modo la voy a buscar, o sea eh, viendo el review esta figura es malísima, en serio es malísima, no, no tiene casi ningún porto de articulación, no se pueden hacer ni escenas, así que, la dejo así siempre porque es lo único que pasa, o sea, ¿qué va a hacer así el pendejo para hacer así? o hacer ¡Waah! Randa, ¿quién camina así? ¡Élame, ¿quién camina así? o sea, puede ser el buitre que haga pero, o sea, básicamente es de Hasbro esto, ¿cierto? ¿cierto? Hasbro, Hasbro, Hasbro por burlarte y llora así, ¡Word! agarré, no, tía en serio, o sea, me gusta tanto me gusta tanto, pero, es una figura viste, y es la única que tengo de Marvel así, así como de Marvel, y tenía que hablar de Spiderman pero, bueno, ay, listo así que pasamos a la siguiente cosa y bueno, esto ya sería la cosa que, no sé, no no, no, no la que más me gusta, pero unas cosas una de las cosas que más me gustan que son los Funko Pogos, sí tengo el de Tony Stark y el de Thanos de Avenger Sengu acá tienen el código, no sé si se va a anotar porque, bueno, ni un pedo se va a anotar aunque lo tienen, estos lo tienen grabado, creo ¿cierto? ¿cierto? Johnny, acá este, Iron Man lo tienen acá, que dice Fuck pensé que había visto la memoria y lo también lo tienen acá y bueno, tienen los pies, pero no voy a hacer no voy a abrirlos ni nada porque, me gusta dejarlos en las cajas así que, bueno, si quieren un review, dale denle al botón de like, 5 likes y hago review de estos dos Funko Pogos y segunda parte, bueno, segunda parte no porque voy a dejar todo lo que le hemos visto dale, 5 likes y hago la review de esos, eh no me olvido, no me olvido, no me olvido Marcelo, ah pero bueno, ya pasamos a la siguiente en serio, pasamos a la siguiente bueno, bueno, en teoría no es Marvel o sea, no es que esté en el UCM pero me encantan esas películas, bueno tengo El Hombre Enania El Hombre Enania 1 que nunca la vi, o sea justo cuando la compré dije, bueno, la voy a ver, la voy a ver llego y digo, bueno, a ver, voy a una película de Netflix no sé, primero, porque no me voy a ver esto, o sea sí, pero estaba preparando las pechocles y esas cosas ah, porque la quería ver con ansias porque nunca la había visto veo Netflix y veo o sea, voy a Netflix y veo que dice, vamos a ver El Hombre Enania o sea, literalmente, el otro día vi con, me compré, bueno, no no me compré, o sea, me la compré, viste con School of Islam y ahora lo van a poner en Netflix me vi mucho de películas y después lo van a poner en Netflix me compré todo el UCM de Marvel para que después lo pongan en Netflix bueno, no todo el UCM, sino es que Netflix y Latinoamérica son medio pendejos, le voy a decir Netflix son pendejos en Latinoamérica porque en Estados Unidos tienen un montón de películas y acá, no! así que bueno, si Netflix vio este video que creo que no, o sea, lo más probable sí, pongan la temporada de Stranger Things pero no, no o sea, sí, saquen más películas, ¿entienden? así que, bueno eso ya nada más quería decir ahora ya la vamos a la siguiente en serio y bueno, yo ya sería CD de, bueno las películas de Marvel, que o sea, todas me las vi, obvio, pero a ver, bueno, tengo algunas cosas de mi infancia como caminando con quien nos hablo o sea, estas son las truchas, tipo no, las que son las originales después, en esta, este tengo todas las que son las que me las compré ahí con las 3 bueno, ahí, las perdón y bueno, yo ya tengo, ay, no, pero yo estoy bien para, esto es mi mamá, creo bueno, acá está Spiderman Homecoming bueno, sí, bueno, bueno, Spiderman Homecoming también tenía dos de los Stranger Infinity War Capitán América Civil War Black Panther Doctor Strange bueno, o sea, todo Ragnarok ahí, Ander the Waves que ni siquiera me lo vi a ver, el Grinch cosas tengo también Río, bueno, claro cosas que de la infancia que las vi, me encantaba y ahora no las veo más porque tengo, no sé, es ahí bueno, bueno ya, eso de la colección de sí y de Marvel, no sé soy re pobre, sí, ya lo sé y bueno, ahora ya vamos a lo que más tengo lo que más me encanta de este universo de Marvel y son como todos los pueden adivinar cómics de Marvel bueno, no los voy a mostrar ahora pero se quedan en sus reviews 5 likes, 5 likes, en serio tengo la muerte de Spiderman que ya hice su review eh, ah, porque está el mundo perdido eh, Spiderman 50 aniversario que nunca, nunca lo hice en review tengo este cómic de Capitán América este cómic de Spiderman también en Marvel vs Marvel vs eh, Spiderman y Darth Devil nunca pelean o sea literalmente les muestro pelean no pelean pelean contra los corpillanos no sé si es pelear o sea, literalmente en una parte nada más Darth Devil le pone un un cartel en el culo de Spiderman que decía pateame pero boludo, eso no es pelea y en cambio el Deadpool vs. Patera Negra es buen arma buen arma me cagué la risa en serio y después tengo, pues después tengo la animación secreta que me gustó pero no tanto tipo, me emboló un poco viste no, no, no o sea, sí, pero, pues infinito que esto sí me gustó aunque no recuerdo nada así que me lo voy a leer de vuelta espérenselo lo disfruté aparte me lo leí en 3 días o sea realmente sí estaba muy ah, emocionado bueno, el cómic el mejor cómic para mí ajajaja la última que sería de Kram es el mejor cómic el que más me entretení en serio y bueno como me di cuenta que había una segunda parte me la compré y bueno, cuando me la compré un año después sacaron la tercera parte que no entendí un choto pero bueno, me gustó literalmente la dos y la tercera no tienen nada que ver porque no tienen nada que ver de Kram pero bueno, yo formo la imagen y listo o sea, me da lo que se me canta ¿entendés? o sea los compro, no sé para para asignar mi colección bueno, a ver si tengo una cosa más porque yo siempre soy un amigo yo estaba como estaba en ahí en una Funko Box y pensaba que no necesitas y ya estaba como ¿quién nos puso ahí? un fantasma nada, pero no salió y después bueno, no no tengo más bueno, sí, tengo algunos legos ahí truchos pero nada poco los voy a mostrar, viste y bueno, esa es mi colección de Marvel espero que les haya gustado este video denle like o dislike respeto a su opinión no, mentira denle like y bueno ah, si no quieren también no, no lo pueden tampoco lo voy a obligar pero bueno bueno, suscríbanse eh si quieren 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 ah, no, no, no te olvides en serio que no lo veo a su madre ah, no, pero en serio bueno, ya, en serio nos despedimos porque suscríbete ya dale like y suscríbete ya eso no tiene nada de rima pero ya